Alberto Piñeiro Liv es una empresa de plataformas aéreas sobre camión y orugas. Alberto Piñeiro Liv es una empresa de plataformas elevadoras sobre camión y orugas destinadas a trabajos en altura, cuya actividad viene desarrollándose desde el año 2002 en muy diversos sectores, construcción, parques eólicos, sector industrial y portuario, a través de sus dos vías principales de actuación, el alquiler y servicio de plataformas elevadoras aéreas de personal y la restauración y rehabilitación de edificios y viviendas. Su objetivo es proporcionar a sus clientes las mejores condiciones de trabajo y seguridad en altura para que éste se desarrolle de forma más rápida y eficaz. Para ello, Alberto Piñeiro Liv cuenta con tres elementos básicos. Un personal altamente cualificado, un parque de maquinaria moderna y eficaz en continua renovación y las más altas certificaciones en materia de seguridad española, europea, en sus operadores y maquinaria. Llámanos y consulta nuestros servicios. Seguro que tenemos una solución adecuada para ti. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!